Gloria a Dios Sígase probando Sí, Aníbal Sí, pastora, María Inés es la persona que decía que tenía problemas en las rodillas como un hinchazón Ella tuvo un accidente hace muchos años y hace un año atrás se volvió a caer y la rodilla tenía inflamada y le dolían mucho y recién hicimos la prueba de arrodillarse y volverse a levantar y ese dolor no lo tiene más y aún la espalda que por su trabajo también tenía desviada no siente dolor aún hasta en la espalda Gloria a Dios ¿Cuánto tiempo estuvo con eso? Y hace de las rodillas un año Un año De la columna como cinco Gloria al Señor, sí, Aníbal Nos compartía, María Inés, que ella tuvo un accidente hace mucho tiempo se le lastimaron las rodillas pero hace aproximadamente un año tuvo una caída dice que se cayó de rodillas en el baño y se fue para atrás y se dio también la parte del hueso dulce y la columna Se dio un buen golpe, ¿verdad? Y durante todo ese año tenía ese dolor Un año Un año con dolor en la espalda Y en las rodillas Se me aflojan siempre las rodillas Y cuando hacía así, también le dolía Ah, ni hablar, sí Y ahora hace Y ahora ella Cuando usted hacía eso le dolía No, 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 imposible No lo podía hacer No, no No lo podía hacer, no, no, no No, 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 no Para nada Gloria a Dios Y ahora lo hace Sí Y no tiene más dolor Gloria al Señor Está feliz Estoy feliz Estoy feliz, estoy feliz Gloria a Dios Y sintió la presencia del Señor porque la ven que estaba bajo la presencia del Señor El Señor la bendice Gloria al Señor Amén Dios la bendiga Un año Un año con dolor Un año sin poder hacer así con las rodillas ¿Le parece? Sin embargo el Señor le sanó Amén